Hoy miércoles 30 de marzo le damos la bienvenida a esta emisión de nuestro clic informativo y saludamos a nuestros televidentes y seguidores que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Comenzamos. Francisco Hernández Rojano, quien envenenó a sus hijos de 7 y 4 años el pasado domingo en el corregimiento de San José de Oriente y quien se debate entre la vida y la muerte tras atentar contra su propia vida, fue denunciado por su expareja sentimental por el delito de lesiones personales tras maltratarla físicamente en hechos ocurridos en el año 2010. Ante los diputados del Cesar, el gerente interventor del hospital Rosario Pumarejo de López hizo una radiografía de la manera como encontró la entidad al asumir su cargo. Entre los males que aquejan al centro asistencial están más de 230 procesos jurídicos en su contra que en su mayoría no han tenido defensa alguna. Y hay unos créditos judiciales que se denominan como sentencias ejecutoriadas o ya fallos en segunda instancia que están listas para pago. Que superan los 16.500 millones de pesos. También es grande el dolor de cabeza por las deudas pendientes. En síntesis, el Rosario Pumarejo de López está para cuidados intensivos. La verdad es que si nosotros tenemos unas deudas que superan los 70.000 y que inclusive pueden llegar a los 122.000 que son los pasivos completos y unas cuentas por cobrar que escasamente podemos recuperar 40.000, pues hay un hueco deficitario que no lo va a cubrir absolutamente nadie. Como Álvaro Álvarez Ardila fue identificado el hombre que falleció en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia por el sector del corregimiento de Pueblo Nuevo. En este hecho resultaron heridas dos personas que se movilizaban con el conductor del vehículo siniestrado. En una casa abandonada del municipio del Paso Cesar, las autoridades recapturaron a Carlos Enrique Gómez Mindiola, uno de los tres presos que se fugó de los calabozos de la estación de policía de dicha población. El antes mencionado es el segundo recapturado y está condenado por el delito de violencia intrafamiliar. Miembros de la Fuerza Pública avanzan en la búsqueda de Fiverr Villanueva Soto, procesado por el delito de homicidio. Un presunto ladrón que intentó atracar a un ciudadano que se encontraba en una tienda ubicada en la organización Luis Carlos Galán de Valledupar, fue justiciado por la comunidad luego de que minutos antes hiriera con arma de fuego a esta persona que se opuso al atraco. La policía custodió al ladrón y lo dejó a disposición de las autoridades competentes. La Procuraduría General de la Nación informó que mantiene un estricto seguimiento a los avances en la adecuación y construcción de los escenarios deportivos en los que se disputarán los Juegos Bolivarianos 2022 en Valledupar. Un hombre que, según los habitantes de Aguachica, había sido sorprendido robando días antes en una vivienda, fue asesinado la noche de este martes en el barrio San Marco de este municipio. Se trata de Adalberto Rocha Rodríguez, conocido como Ricky, de 33 años, que recibió tres impactos de bala a la altura de la cabeza. Un juez le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a un hombre que intentó asfixiar a su compañera sentimental luego de propinarle una golpiza en hechos registrados en mayo de 2021 en el barrio Nuevo Amanecer de Valledupar. Se trata de Luis Alberto Payares Rivera, a quien le imputaron el delito de violencia intrafamiliar agravado.